¿Dónde está este señor? ¿Ya se ha ido? Pensaba que seguía aquí ¡Oh, señor! ¿Qué hace? ¡Revisando! Pero no se iba ya No, no me voy Pero... Está todo bien No, aquí falta un cristal, ¿dónde está? Que no tengo ya su monedero Ay, madre, ¿qué tal? Ay, madre mía ¿Y el qué? ¡Hola! Edan, Edan ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Has visto a un muñeco pequeñito? ¿Un muñeco pequeñito? Sí, súper mono Es de los típicos que ponen en el agua para que crezcan y sean los novios ¿Cómo que sean los novios? Ah... Pues no, no, no he visto nada Y como tú estás tan sola, he dicho Pues a lo mejor ha ido con Edan Que se siente tan sola Pero ya he visto que estás acompañado Es que te dejamos sola, Edan No, no, no me dejes sola, por favor Es que está... Ya, ya se, ya se iba Que sí, señor No, volveré más tarde Vale, hasta luego ¿Queréis que os ayude a buscarlo? No tengo nada que hacer Sí ¿Pero qué hay? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Un momento Ah, mira, pero si está allí ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vamos a matar esa cosa! ¡Dónde está! No, que es el novio de Erin ¿Qué es eso? Pues sí Hola Oye, vaya Estamos perdidos ¡Corre! Hola Sí que has crecido al final No te acercas, Muni Tiene pinta de... Vamos a buscar a... ¿Qué no, que no? Tiene pinta de agresivo Pero si es para ti Te ha intentado golpear Vamos a buscar a... Alastor Ven, Muni Pues vamos Muni, cuidado, corre No te lo traigas Muni, que te está persiguiendo Que está abriendo la boca Vamos Vale, vamos arriba A buscar a Alastor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis hecho? Vale, espérate aquí ¿Por qué? Ah, vale Vale, pasa Joder, que me voy, ¿eh? Sin vosotras Cerrad la puerta ¿Qué piso era? El piso 5 El piso 5 ya se me pone tu acento y todo Ya, así que es muy atractiva, lo sabes Sí, claro A veces espero que esté Alastor Si no tendremos que... Tenía pinta de ser muy peligroso Ha intentado comerte ¿No has visto cómo abría la boca? Alastor, tenemos problemas ¿Qué les pasó ahora? Pues hemos intentado hacer un novio para Edwin Y por tanto descontroló un poco ¿No hay un día en el que no pueda estar en paz en casa? Sí, eso fue ayer No, ayer viniste tu enano Es Zelda ¿Cómo que enano? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Ah, sí, es verdad Sí, es correcto Pues mira, mira A ver si lo vemos desde aquí No ¿De qué hablas? Hostia Mira Pues has crecido más ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué guay! Al final va a llegar a la luna Sí, va a llegar a la luna Mis, 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 mis pelotas Si te haces no voy a decir a lo mejor ¿Pero qué haces? Pero no le hagas daño Creo que no llega desde ahí ¿No llega? ¿No llega? Mmm... Ah... Me... Creo que no me necesitáis a mí Oye, una cosa Y si hablamos con el primero No parece malo, ¿no? Las pelotas Creo que no llega de aquí No llega, ¿no? Tendremos que bajar Sí, vamos a hablar con él Vamos Hola, Star ¿Qué? Debería cambiarme, ¿no? Yo no me he cambiado ¿Cómo? A ver ¿Qué es eso? Es verdad Hay que disfrazarse Por algo somos Las... ¿Cómo se llamaban? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terror me da esto! ¡Yo me voy a casa! ¿Las vagas del damagundo? ¡Hasta luego! Sí No estoy yo Voy a cambiarme Dios mío Se darán cuenta Si me cambio por la otra Me voy a transformar ¡Ay, cha! Uf Espero que no se hayan ido Toda aún Creo que he tardado bastante ¡Uy! ¡Oh! ¿Hola? No queremos tijamas Por favor, estamos ocupados ¡Hola! Pero que es más educada Porque es tu la cosa Si no es tu casa Alastor ¿Te quieren robar? No, él me conoce ¿A que sí? ¿Y tú quién eres? Soy Diana ¿Ves? ¿Cuál Diana? ¿Diana? ¿La que trabaja en el bar? ¿Por qué me haces...? Ah, no Esa es mi hermana gemela ¿Y si el hermana es igual Entonces manas gemela? Eh... Tenemos un problema No, yo no me llamo Diana Yo me llamo... Tenemos un problema Matana Vale Alice mismo Bueno, hay un problema Esa cosa está llamando a otras cosas ¿Cómo? ¿Qué cosas? ¿Qué es eso verde? ¿Cómo? ¿Por qué hay un zombi? Pues que se camufla como los árboles No lo sé Pero esa cosa está llamando a otras cosas Ah... ¿Y qué hacemos? Mira No sé ¿Quién lo llamó? Ha llamado a Matana Lo ha llamado Muni Y a este señor ¿Y de dónde lo sacaron? Eh... De men... Uy Uf... Bueno, menos mal que... De Minecraft, ¿tien? ¡Aaah! ¡Uf! Dios mío Sí ¿Pero qué...? What the fuck Es el traje que me da super... ¡Vamos, salta, Muni! ¡Ia! ¡Ya te cojo! ¡Oh! Te ha robado algo Sí, me he robado algo siempre Bueno, pues estoy preparada para luchar ¡Esta es mi primera batalla como magical game! ¡Vamos, a ver! ¿Qué? ¡Madre mía! Bueno, pues no va a hacer tu primera batalla No, no va a hacer tu primera batalla ¿Por qué? Porque lo han destruido Si yo quería... ¡Pero si era bueno! Pero si era malo Te he intentado comer Ese titán que es súper enorme Estaba intentando comunicarse conmigo ¡Yo, yo! ¿Pero por qué acabas con todos? No, ahora la mata a Muni Con su yo-yo mágico ¿Cómo? ¿Qué yo-yo? ¿Qué yo-yo? Yo quería luchar contra él Una pena, no hay ¿Y ahora qué? Necesito luchar y poder probar mis superpoderes Oye, tú, ¿verdad dónde te has comprado? Tengo una amiga que tengo... ¡Ah, hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Alastor! Esta vez me toca a mí Déjame que te proteja, Muni Vamos a hablar con él No, hay que luchar contra él Hola, señor titán ¿Cómo está usted? Además, puede atacar ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Apartaros! ¡Apartaros! ¡A atrás! ¡A Muni no, eh! ¡Esto es de viento! ¡A atrás! ¡Ay! ¿Pero qué clase de cosas así? ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Lo he hecho yo! ¡He salvado a Madonna y a Muni! ¡Ay! ¡Lo he hecho yo! ¡Lo he hecho yo! ¡He salvado otra vez! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! ¿Y cost? ¿Qué pasa? Es que es lo mejor de todo Que el otro día, bueno, pedí ratas Así que a lo mejor no llega un pedido de ratas Es que bien ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Qué suelto! ¡Al asco! ¿Y tú qué haces aquí? No sé, escuchaba mucho jaleo Y digo, voy a salir a ver qué... Pero si te podías ver a cabo el mundo Y tú no te daste cuenta ¡No te has perdido, Dara! ¡Exacto, exacto! ¡No, no te has perdido! Mira, te presento a Madonna Es hermana gemela de Diana ¡No, soy Diana! ¿No eres Diana? ¡Sí, soy Diana! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué Diana eres? ¡No, te aparta de él! ¡Qué frío! ¡Que no le hagas eso! ¡Aaah! ¡Mis pies se han congelado! Vaya superpóredo, fantasieta En fin, que soy Diana No quería contaros, pero soy una magical girl Diana, como la... A ver, aquí tiene flechas, ¿no? ¿Una magical girl? Ah, sí, soy una magical girl Ana, yo soy muy fan Oye, ¿dónde te has comprado ese pijama? Yo quiero uno Bueno, me ha incluido en mi transformación Tengo que cambiar un poco el trato Pues toda la transformación es un poco pota, eh ¿Quién es Kio? Eh... ¿Quién es Kio? Ah, mi, mi... Mi cosita ¡Pero que no toques! ¡Estáte quieto! ¡Ya, vale! Ah... Bueno, pues eso Pero... ¡Agua! Entonces me puedes dar tu teléfono, Diana Pero... ¿Para qué quieres mi teléfono? ¿Para llamarte si algún día es peligro? ¿Por qué me vas a llamar si te doy mi teléfono? No podrás llamarme porque tú tienes mi teléfono Entonces no podrás llamarme porque yo no tengo teléfono Bueno, superpóredo, ¿tú te haces esto? ¿Cómo que tú otro...? ¡Pero! ¡Qué es eso! ¡Apartaros! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Aparten! ¡Wow! No parece muy agresivo, eh ¡Está on fire! ¡On fire! ¡Dani! ¡Uy! ¡Uy! Pero si esto pase Valencia y sus cosas raras ¡Atoque! ¡Ontaque de fuego volador! ¡Au fuego! ¡Y bomba de envenenamiento! ¡Wow! Increíble, ¿eh? ¡Es superpóredosa! ¡No! ¡Oh! Pero lo he vencido Sí, pero no los droguen Ha sido el poder de la amistad Vaya Bueno, pues nada Me voy a llorar Pero creo que eso es salvado, ¿no? Creo que llegas tarde a trabajar, Diana Sí, llegas tarde Vaya Es verdad Me estáis mandando mensajes El viejo chacho este Bueno, pues hasta luego Ah, por cierto, Alexander Ya me recoges para luego, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí No, no, no Me he quedado ahora un poco... Luego hablamos Hasta luego Adiós Dios mío Y no, no, no Me he quedado교 mobile Y no, no Y no Se